Tras la salida de Atala Sarmiento del programa Ventaneando, las cosas no han sido de la misma manera para el programa matutino, así lo indicó TV Notas en su reciente emisión, quien además señala que Jimena Pérez se encuentra entre la espada y la pared. De acuerdo a este medio, Pati Chapoy estaría despotricando contra la excondutora del programa matutino, Atala Sarmiento, lo que ha generado un clima laboral algo tenso, sobre todo para la Choco, quien espera que no le suceda lo mismo que a su cuñada. Jimena Pérez estima que las cosas cambiarán de rumbo en cuanto se conozca sobre la aparición de Atala Sarmiento en algún programa de la competencia. Según TV Notas, Jimena Pérez habría creado una cuenta en la plataforma de YouTube para generar ingresos extras y por si las cosas se ponen de color hormiga en el programa donde labora, este sería una vía para expresar lo que suceda. La amiga y cuñada de Atala Sarmiento actualmente participa en el canal Solo Ellas Cuatro, espacio virtual que comparten con Amaranta Ruiz, Paulina Mercado y Shanique Aspe, el cual fue puesto en marcha a finales del año pasado. ¿Tú qué piensas? Déjame tu opinión en la caja de los comentarios, suscríbete y activa la campana para recibir las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Mira todos nuestros videos y mantente informado. ¡Gracias!